Hace tres años comenzamos un periodo muy complejo, primero con un estallido social y luego con una pandemia que nos obligó a confinarnos y vivir de una manera muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. A pesar de estos obstáculos, seguimos adelante porque nos sentimos profundamente comprometidos con nuestra misión formadora. Sin embargo, tuvimos que hacerlo de una manera que nunca imaginamos. Tras esto, nos subimos a la transformación digital y nuestras clases se editaban de forma online, apareciendo nuevas dinámicas en el aula. ¿Recuerdas cuando entrabas al Zoom y no prendías tu cámara? La verdad es que no muchas veces prendí la cámara por un tema que me da mucha vergüenza. Además que sentía que era como, no sé, mostrar mi pieza, como igual un poquito invasivo, pero siempre trataba como de escribir por el chat, como si el profe preguntaba si se entendió y así se entendió o no se entendió o hacer preguntas, pero mantenerme activa de alguna forma u otra a pesar de no prender la cámara, como que sentía que tenía que compensarlo un poco. Era más de las que las aprendía, aunque igual hay clases, por ejemplo, de edad educacional a las 8 de la mañana ahí, igual un poco difícil, pero sí, se hacía lo que se podía, aunque sea con el micrófono, pero sí. Entendía a hacerlo, usualmente quería interactuar más con los profesores, pero igual de ahora conocer que a veces no lo hacía. ¿Y ustedes, profesores, cómo se sentían al ver todas las cámaras apagadas? Era una sensación rara, yo creo que era tanta la presión de que uno muchas veces no tenía el tiempo suficiente como para reflexionar. Yo creo que yo valoré significativamente lo que era la clase presencial una vez que retomamos las actividades cotidianas, las actividades normales en el entorno virtual, yo creo que fue algo que se fue haciendo con el tiempo. Ahora, la verdad es que fue bastante incómodo al inicio, sobre todo lo que implicaba que se iba a hacer docencia en un entorno donde hay poca interacción por parte de los estudiantes, lo que nos obligó obviamente, en mi caso personal, que se iba a incorporar otras herramientas y por lo tanto las necesidades de capacitación, de perfeccionamiento y de apoyo por parte de la universidad, que eso fueron significativos y relevantes. ¿Cómo definirías, en una palabra, lo que viviste en ese periodo? Experimentar puede ser desafiante, reinventar, crecimiento. En ese momento tuvimos que aprender rápidamente y adaptarnos para seguir con nuestra labor académica. Bueno, fue una situación que pasó realmente de un minuto para otro, fue un corte así muy drástico y donde tuvimos que levantar todo lo que era la clase, la docencia, la relación con nuestro estudiante en una modalidad completamente nueva. Pero fue un momento en que yo siento que de verdad contábamos con nuestros profesores. O sea, si tú me preguntas a mí, bueno, ¿cuál fue como el ámbito más crítico? Claro, era cómo montamos esto de un día para otro, pero sabiendo que contábamos con nuestros profesores, que ellos iban a sumarse a este desafío, que iban a poner lo mejor de sí mismos. De hecho, pensé que ahí instalábamos distintos tipos de ayudas, desde metodológicas o quizá canvas, todo lo que tiene que ser la plataforma. Habíamos tenido experiencias previas, ¿verdad? Nosotros no partimos de cero, pero esto implicaba hacerlo masivamente. Y yo creo que el momento clave fue que la respuesta de nuestros profesores fue al momento. O sea, por supuesto, cuente con nosotros. Se subieron a todas las capacitaciones, los teníamos ahí completamente comprometidos. Entonces, eso nos fue dando una energía, siento yo, a este compromiso de nuestros docentes y también de nuestros estudiantes, por supuesto que se subieron a este carro, que permitió ir visualizando que si estábamos, teníamos como la cultura, ¿no?, para poder enfrentar el desafío y no perder con eso, o al revés, como cómo podemos sostener la formación que para nosotros es tan importante, de calidad, cercana, ¿no?, con nuestro estudiante y también, ¿no es cierto?, esta rugosidad con respecto de cómo tenemos que formarlo. Y yo diría que un elemento clave en esto fue entender que la docencia no era solamente, ¿no es cierto?, la formación en ciertas competencias profesionales, sino que también implicaba el cómo generamos una relación cercana con nuestros estudiantes, que estaban muchos de ellos viviendo situaciones muy complejas, y cómo se daba en la sala de clase un espacio para contener, para escuchar, para poder cómo acompañarlos a la distancia. Yo diría que el trabajo, el enfrentar la situación fue una tarea de todos, o sea, yo creo que rápidamente todo el mundo entendió que era una situación que demandaba que todo el mundo pudiera colaborar, en ese sentido que yo diría que tanto los alumnos como los docentes, después que se entendió mejor la situación en la que estábamos, sin saber todavía el tiempo que eso iba a tomar, yo diría que todo el mundo colaboró en que las actividades académicas, particularmente se pudieran llevar a cabo tal cual como las teníamos, las llevábamos haciendo. Yo diría que en ese sentido, el esfuerzo de los profesores, el compromiso de los estudiantes, de las familias, por cierto, porque esto también implicó probablemente muchos ajustes familiares para poder cumplir con la carga académica que teníamos, y si bien hicimos muchas devuaciones curriculares, teníamos de poder regular, digamos, mejor la carga académica de los estudiantes para poder cumplir con los objetivos fundamentales de la formación en ese momento, yo diría que fue una situación muy desgastante para los equipos de trabajo, para el equipo de Playground en particular, pero para todos los docentes, tanto los profesores de planta como los profesores de obra, sin duda fue una situación, yo diría que requirió de su máxima dedicación, tiempo, esfuerzo, compromiso, motivación, para poder sacar adelante una tarea que yo creo que cuando empezamos no visualizamos en lo extendido que iba a ser, y tras el éxito de las vacunas, pudimos volver a la presencialidad gradualmente a través del formato HiFlex. Yo participé en las clases HiFlex y también pude participar trabajando como facilitador de los profesores, entonces viví también la otra cara de la moneda de los profesores y el desgaste que tenían con todas estas pantallas que hayan, con todo lo de estímulo y también la gran capacidad que tuvieron para adecuarse a este nuevo ambiente de enseñanza. Y tras una larga espera, finalmente, este año pudimos reencontrarnos, volver a interactuar y mirarnos a los ojos y darnos ese tan anhelado abrazo. Como por fin conocerte, yo creo que era la frase que uno más escuchaba, el oye tú eres tal persona, oye por fin te conozco, que rico conocerte. Como muy enriquecedor para mí como persona, como que sentía que necesitaba ese contacto social. O sea, aparte de ver los rostros, de hecho, aun cuando utilizaron mascarillas, el hecho de poder interactuar con ellos presencialmente, yo debo reconocer que echaba de menos la besar. Oye, para mí fue la mejor, o sea, yo creo que una de las cosas más bonitas de retornar un poco a esto de ver que el mundo volvió un poco a la normalidad o nueva normalidad. Fue un proceso que obviamente da mucha alegría, especialmente ver las caras, ¿no es cierto? Y ver el feedback de los estudiantes in situ es algo maravilloso. Sin duda fueron tiempos difíciles, pero gracias a nuestro equipo docente pudimos salir adelante, dejando el sello del UBD siempre en nuestra comunidad. Gracias por dar el 100% para entregar una formación de excelencia a nuestros estudiantes. Agradecerles primero que nunca dejaron de lado nuestra forma humana, nunca dejaron de ser profesores preocupados de cómo nos sentíamos nosotros. La verdad es que mi mensaje es simplemente estar como agradecida por todo, o sea, por todo lo bueno, por todo lo no tan bueno. Creo que ha estado súper bien y no podría, no cambiaría nada. De hecho, me gusta, me gusta, me gusta mi carrera, me gusta mi facultad. No cambiaría nada, no cambiaría nada porque siento que si no hubiera sido por ellos yo quizás no hubiera podido adaptar al cambio de colegio-universidad. Agradezco mucho esa amabilidad, agradezco mucho la disposición que tuvieron, agradezco mucho cómo enseñan. La verdad es que me emociona hablarles a ellos y yo les diría que gracias, en verdad, que gracias desde el inicio por ser no solo profes, sino como por ser, no sé, guías, por ser psicólogos, por ser incluso padres de nosotros. Bueno, un agradecimiento profundo porque yo estoy, o sea, son nuestros profesores los que enfrentan a nuestros estudiantes en el día de hoy. Ellos tienen que llevar a la clase, a lo concreto, este mensaje, este, como nuestra misión, nuestra visión, nuestro espíritu, ¿no? Sin ello y ella, imposible, ¿verdad? Entonces, un agradecimiento profundo. Gracias, gracias por todo el talento que pusieron en sus tácticas pedagógicas, toda la creatividad, todo el trabajo en equipo que tuvieron con nosotros. La verdad es que, así como los estudiantes, los profesores son el núcleo, son el corazón de la formación que nosotros entregamos. Así que, el gran mensaje que tengo, la verdad, es solo agradecerles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores y profesoras de la Facultad de Cineología. ¡Gracias, profesores y profesores! Gracias, profesores y profesores.